Una más, para a ver si nos dejo un título ahí, ¿no? Tiene premio. Con el diario del lunes, viendo el nivel que está logrando Fabián Noguera en Nacional, ¿considerás que fue un acierto dejar ir a Coelho, no poner esa plata y traer a Noguera por menos dinero? ¿Crees que Noguera es más que Coelho hoy en día? Primera cosa, con Coelho no es un acierto ni desacierto. Coelho arregló con Peñarol, hizo un arreglo con Peñarol, al cual Nacional le ofreció un sueldo parecido al de Peñarol, le ofreció un contrato no tan extenso como el de Peñarol, y lo que Nacional no ofrecía fue lo que pagó Peñarol por Coelho. Nacional, ahí, cuando quiso acordar, Coelho estaba negociando evidentemente con Peñarol, porque esto no salió de darle un abrazo a Fuente o la mano o un WhatsApp y se fue a la sede de... ¿Y cómo lo tomaste a eso? Eso estaba como a dos puntas con dos novias, con una más linda y otra más linda. Yo te voy a decir qué parte a mí no me cayó bien, y es la parte de tratar de mostrarle un amor que no existía, de tratar de mostrarle al hincha de que soy el más hincha del mundo, que agarro a mi niño y le enseño la cantona nacional. Mirá, yo tengo mi nieto con cinco años que canta la canción nacional, y estoy seguro que le va a ser muy difícil aprender otra canción. Como de pronto a ese niño se le va a ser muy difícil aprender otra canción. Porque cuando vos le inculcas a tu niño, le estás inculcando a lo que vos querés. Y si vos le inculcas eso, lo llevas a un programa... Esto es para lo que, Valentín, nosotros decíamos eso justamente, que lo hemos repasado, que es difícil para el niño. Lo llevaba a un programa partidario, que hoy queda registro de todo, y te muestran mañana al niño cantando nacional con la camiseta, y al otro día apareces en tu archirrival, como somos acá, nacional y Peñarol, y no es noticia lo que estoy diciendo, cuando esa parte de Coelho, como que me pareció muy mala la parte humana. Lo otro es plata. Alberto es plata y además Coelho es extranjero. Y no vive las raíces que tenemos nosotros, de un padre, una madre, que es de nacional, que te dice, pero nene, no me vayas a hacer esto, que en el barrio salgo a la esquina, y me casi digo una grosería, me matan a impropedios, porque vivimos de otra manera, ¿me entendés? Si mañana pasa el padre de mi nieto, lo que se pasa al otro cuadro, el ser extranjero para él también fue una ventaja, que él podía tomar una decisión que le parecía a él que era más fácil de lo que fue. ¿Nacional no se equivocó ahí? Nacional ni se equivocó ni acertó, Nacional hizo hasta donde pudo, no podía ir a pagar, no quiero nombrar, decir lo que pagó. No, 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 porque no soy de decir cifras, no me gusta, pero pagó una plata muy importante por un salguero que no estaba dispuesto a pagar. Y Nacional, cuando trajo a Noguera, es este Noguera, como yo te decía al principio, el de estudiante de la plata. ¿Este Noguera es más que Coelho para vos? Mira, yo creo que hoy, hoy no es menos que Coelho, pero así, te lo digo a José Rago, incluso la trayectoria de Noguera, hoy es más que la de Coelho, ¿no? A nivel internacional, Coelho tiene lo que ha, con nosotros y todo. ¿Y ha fallado Coelho a nivel internacional? Porque contra Guayanese fue lo peorcito. Yo no creo que el valor que pagó Peñalho por Coelho Nacional lo pudiera pagar. Nacional no podía pagar eso. Si bien era importante, pero era un salguero. Y acá la plata, la poca plata, esa poca plata que tenemos, nosotros preferimos ponerla en el colo, de pronto, o en un delantero.